El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sostuvo una importante reunión de trabajo con la delegación del Partido Comunista de la República Socialista de Vietnam, liderada por el presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central, Phan Dinh Trang, encuentro que fortalece las alianzas estratégicas en materia política, económica y tecnológica. De esta manera, el gobierno bolivariano impulsa el crecimiento de Venezuela para el desarrollo del poder popular y político, por medio de la cooperación y el diálogo, como única vía que permite la integración.